El acompañamiento, la pasión que tiene por las murgas el Intendente y la verdad que es él quien permanentemente motoriza y trata de generar que este tipo de actividades que son tan importantes para nosotros y que el trabajo que ustedes hacen, como dijeron hace un ratito, de contención, de trabajar en los barrios y de poder generar un trabajo tan importante como el que hacen ustedes y que para nosotros, ustedes no se den cuenta lo significativo que es, se pueda llevar adelante, obviamente que agradecerle también a Germán, el Secretario de Hacienda, que pueda llevar adelante un esfuerzo de la Secretaría de Hacienda, un orden del Intendente, que nuevamente se puede llevar adelante porque las arcas del municipio permiten y el trabajo que se hace desde el municipio permiten que esto se pueda hacer, el trabajo que se va a hacer el 27 y el 28, como el año pasado, que fue realmente impresionante la cantidad de gente que hubo, un trabajo en conjunto con la Secretaría General, con la Secretaría de Servicios a la Comunidad, con la Secretaría de Cultura, con la Secretaría de Seguridad, todo el municipio a disposición de poder contener a la gran cantidad de gente que va a venir a divertirse y a pasar un hermoso momento en los días de carnaval. Pero yo quiero hacerme un mangazo a ustedes, a pedido de Carlos, del Intendente, que me pidió que por favor organicemos con la Secretaría de Cultura para tener una muestra permanente en el Centro de Información Pública, en un museo de cada una de las burgas de Comodoro, que sería muy lindo poder llevarlo adelante. Así que les voy a pedir la donación de ustedes hacia nosotros, hacia el municipio, de un traje completo para que el Centro de Información Pública pueda estar en exposición todos los atuendos, los trajes que ustedes utilizan para poder tener en forma permanente en el Centro de Información Pública y mostrarle a nuestros visitantes y a todos aquellos que recorren el Centro de Información Pública, cuál es el uniforme de nuestras burgas y cómo está plasmado en un museo como el que nosotros tenemos con la biblioteca. Así que les pido si antes del aniversario de Comodoro podemos junto con la gente de cultura trabajar ese tema y poder traernos un atuendo entero para poder tenerlo en exposición en el Centro de Información Pública.